El cuadro local, balón que tiene ahí, ahí está el golpeo de Bruma, el balón se escapa, a punto de marcar Namikaita, el remate, gol! RB Leipzig, ahí vemos ese remate de Bruma desde la frontal del área, Leipzig 1, Oporto 0 De no ponerle la alineación, buscando el primer palo, prolongación de Felipe, ojo al toque de cabeza, el remate a Boubacar, gol! El delantero centro, Camerones, ahí está el saque de banda, larguísimo de la Jun, el toque de cabeza de Marcano, la prolonga Felipe, y marca a Boubacar a la media vuelta, el equipo portugués, ya vemos como Bulacón, cuidado con ese pase, vaya balón para Forsberg, gol! Marcó Emil Forsberg, gol, y ahí vemos como le devuelve el balón ahí a Savicá, que mete un pase espectacular Y se vuelve loco el... Venía a bajar la Forsberg, cojo a Agustán, Agustán dentro del área, Agustán, gol! El Leipzig, pierde la pelota de Danilo Pereira, se la lleva con bastante fortuna la pelea Agustán, eso sin duda Palón de Alex Tellez, cerrado, busca el segundo palo, el remate de Héctor Herrera, gol! Manuda locura está haciendo este partido el Leipzig, la des... Música 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 Gracias por ver el video.